Dice que nosotros en una tarde vimos que de ayer en la escuela que está a la par, tiraban pelotas, así que a los niños jugando, tiraban las pelotas y el hipopótamo se las comía. Así resentía don Roberto el fallecimiento del hipopótamo Gustavito. A su punto de vista, algunos de los animales albergados en el Zoológico Nacional no viven en las condiciones adecuadas. Son los mismos visitantes quienes aseguran que los más de 600 animales que se encuentran en el lugar no están recibiendo la atención necesaria. Consultamos la postura de algunos empleados quienes dijeron sentirse indignados por las condiciones en las que viven los animales. Aseguran que la muerte de Gustavito no es la única que las autoridades intentaron ocultar. Porque este mismo grupo de veterinarios es el que ha estado aquí y el mismo encargado de la colección, en este caso el encargado de toda la colección, o sea es un biólogo. Junto con los veterinarios y biólogos manipulan los datos reales y lo hacen, aunque no sean así, ellos lo hacen que por causa de tal o cual motivo se murieron. Así lucen algunas de las vitrinas en las que antes se encontraban serpientes de diferentes clases. Al preguntar a los visitantes su opinión sobre lo que se debería hacer con el zoológico, dijeron. Uno quiere traer a los niños a que vean los animales, pero si ellos están mal, ¿de qué va a servir? Que nosotros no quisiéramos que se cerrara por la diversión que tenemos, pero por los animalitos. Si lo cierran, ¿dónde va a haber un esparcimiento para niños? Autoridades buscarán crear un espacio donde solo se albergue animales de clima tropical. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Antonio Valladares.